Señoras y señores, disculpenme Tandito, pero bueno, intento complacer a todos, pero bueno, vamos a poner la siguiente grabación para complacer esta mañana a mi amigo de sonido, sonido sonero. Me voy a dormir por ese tema, o que sonido sonero. Corazón de hielo, el que a nadie ama, hasta que te abro. ¿Dónde estás para llevártelo, Daniela Zambrano? Voy a derretirlo, para que se entregue, completamente, al cariño mío. Corazón de hielo, yo soy tu medita, y vas a decirme, que es solo mía, toda tu vida. Corazón de hielo, voy a demostrarte, a fuerza de besos, que nunca más, tú vas a olvidarme. Cuando nos juntemos, tú serás tan mía, vas a calentarte, y a confesar, que soy tu alegría. Corazón de hielo, voy a derretirlo, para que se entregue, completamente, al cariño mío. Corazón de hielo, voy a demostrarte, a fuerza de besos, que nunca más, tú vas a olvidarme. Corazón de hielo, voy a demostrarte, a fuerza de besos, que nunca más, tú vas a olvidarme. Corazón de hielo, tú vas a olvidarme, cuando nos juntemos, tú serás tan mía, vas a calentarte, y a confesar, que soy tu alegría. Corazón de hielo, voy a derretirlo, para que se entregue, completamente, al cariño mío. Corazón de hielo, voy a demostrarte, a fuerza de besos, que nunca más, tú vas a olvidarme. Cuando me entregue, está todo tu amor. Así es, Richard Vister Acústico. Buenas說. A squire. Esta para la señora Alondra. Esta ya viene su temista, señora Alondra. Dime tantito, ¿va qué va? Okidoki. Cuando me entregue, está todo tu amor. Corazón voy a derretirlo. Güelo, dices, sonidos soneros, que escuches la letra. Te voy a hacer vivir un mundo de pasión Si entrego a mi amor Te mandaré una cerveza para Jaury Mi hermano, para Chela, para Jaury Venle una cerveza a ese cabrón A los hermanos también, ahí va Venle una cerveza a ese cabrón Voy a reír, voy a matar de tus noches a ración Y esa es para goy, la que va a quitarla a mí para chavita Para sonido sonero, para sonido con clas Venga Benita 26, venga Para el amigo travieso Si se puede por favor Se engaño con Roberto Roel Aguante, aguante porque Un chingo delante de usted ¡Ey! 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 ¡Va! 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 Tema de sonido sonero, ¿cómo no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! Ya eso no lo digo porque ¡Qué peor! ¡Qué peor! Dice Víctor Estrella de Sonido Ok, vámonos rápidamente señores y señores Vamos a poner la siguiente grabación Hasta Santiago de Cuba Mandamos este tema ¡Sí! ¡Suena así! ¡Suena así!